Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal y esta vez he vuelto, literalmente no he podido subir videos por lo mismo que no he tenido el tiempo y yo creo que tal vez subiré videos pero solamente los fines de semana, o sea que cada domingo subiré videos y bueno, quería mostrarles mi casa de minecraft, que esta la empecé a hacer por el mes de septiembre del otro año, ya tiene bastante tiempo esta casa es 100% survival, para los que quieren saber que si le pongo el creativo es obvio que se desactivan los logros y es lo que no quiero, porque también estoy haciendo los logros primero que nada, quiero mostrarles la casa, que está en progreso, porque aún así no la he terminado como pueden ver, esta es la entrada principal y aún no he decorado nada, de hecho acá tengo los ajolotes tengo un color café, como si fuera marrón, un rosa, blanco y un amarillo acá también tenemos este, lo que viene siendo el segundo piso de la casa y aquí puse varios cofres, para después echar todos los ítems de cada bloque que puede existir en este pinche mundo cuadrado aquí tengo mi tercer piso, que viene siendo la librería donde encanto todas las espadas y también armaduras este también está en progreso, todo no está terminado y aquí tengo todo el lápiz lazuri que he conseguido también minando este es afuera dice que se puede ver todo literalmente se ve hermoso la vista, me gusta es por eso que hice aquí la casa, porque me gustó la vista, se ve muy bien y vámonos para adentro que esto no importa lo que importa es aquí adentro este es mi cuarto personal obviamente, pues no es algo que sea de emocionante pero algo es algo aquí no tengo aún no tengo nada aquí necesito este seguir este construyendo más y este viene siendo el techo ya porque aquí ya no hay nada como pueden ver ya está todo iluminado porque cuando se hace de noche se se spawnean muchos mobs y es lo que no me gusta y el problema es que no dejan dormir y este viene siendo la casa que espero que poder terminarla dentro de dos meses un mes y también podré este alistarme para ir a matar al dragón que es lo que yo quiero hacer grabarlo grabarlo este tristemente esto no se convirtió en una serie porque nunca lo pude grabar porque tenía un dispositivo de gama media pero aún así no soportaba grabar la pantalla ahora que tengo un dispositivo más o menos potente para que grabe la pantalla ahora puedo este subir minecraft sin problemas y acá como pueden ver tengo mi mi granja de trigo también había papas no recuerdo si tenía zanahorias no creo que no tampoco no tengo zanahorias también me faltó poner calabaza y sandías antes tenía todo el todo lo que es el trigo lo tenía aquí pero lo pasé para allá y pues aquí quedó todo esto de lo que tenía aquí afuera que ya tampoco no lo moví pues aquí puse unas escaleras para que se vea algo decente se vea muy bien el patio acá como te podemos ver tenemos el bambú que me lo consiguió un pana eh pana ya él me lo consiguió con él jugaba también multijugador y con él también me ayudó a construir este una granja que está ahí abajo que más tarde vamos a ver ahí te vamos a ver mi granja que es algo pequeña pero es la horruga de de inframundo creo que se llama no sé qué fue eso los sonidos de cuevas de minecraft me gustan y literalmente no tengo casi nada ahí y aquí está la granja que hizo el este pana el pana ya él si bajamos por aquí vamos a ver la granja de arañas que le decimos casa de julián no sé por qué como pueden ver es la granja que hizo el pana de hecho aquí tenemos todo lo que hemos juntado matando a los araños y de un madrazo lo puedo matar porque tengo una espada de filo 3 inropiabilidad 3 aspecto de fuego 2 empuje 2 11 de daño está algo estable la espada la verdad sí cuesta porque es de del este cómo se llama el este el nuevo ah cómo se llama esta cosa vamos a ponerle el lingote de inframundo le vamos a poner que agregaron y es muy difícil de conseguir en el nether es muy difícil de conseguir es por eso que solamente tengo esta espada y también un pico es lo único que pude hacer y que lo que pude encontrar también acá podemos ver la granja de también de cañas de azúcar que hizo el pan allá él también lo hizo esto también él ahora es a ver y esta granja también la hizo él porque no teníamos nada de animales y él la empezó a hacer y como pueden ver esta es la lava generador de lava infinita según yo él la hizo también esto él lo hizo porque necesitamos lava y también aquí sus cosas que dejó dejó su espada y diamante su arco su pico y su tridente todas estas cosas lo dejó él pero después de que ya no pude jugar ya no tuve tiempo pues literalmente ya no podemos conectarnos el mundo pensé que yo lo había perdido pero gracias a mediafire lo pude este crearlo como un archivo zip para descargarlo y pasarlo a este dispositivo y parece que funcionó a ver come por cierto aquí tenemos al burro esta piola y hay que ir a comer no hay que ir a dormir que primero que nada vamos a ir acá porque oh mira se quedó atrapado que pasa si a ver mejor lo voy a romper la hoja no ah bueno pasa a ver se murió como les decía vamos a dormir porque me van a matar aquí no tengo nada esta es la escalera de bambú que hice así como de emergencia por si llevo casi a morirme pues tengo un refugio de emergencia ahí adentro oh por dios como se ve se ve totalmente hermoso la vista aquí solamente me falta decorar más y se verá totalmente bien así que vamos a dormir porque no quiero que me maten toda la experiencia que tengo la tengo que guardar me va a servir para encantar cosas ya sea armadura o este espadas o picos con esto de las nuevas actualizaciones que agregaron de las cuevas grandotas es más difícil conseguir diamantes conseguir totalmente todo ya ya no sirve la técnica de picar recto o sea derecho porque las cuevas que agregaron para más abajo ya no funciona o sea tienes que bajar más para poder encontrar los diamantes a ver voy a tirar toda la basura que tengo no sé qué tanto traigo a ver por acá vamos a echarlo mejor esto por acá esto aquí a ver esto también por acá esto también este también aquí tenemos todas las armaduras ya no cabe por cierto ya no cabe ya no tengo espacio aquí ya tenemos un poco de espacio acá aquí ya tampoco pero tenemos tenemos si es de montar que son demasiados todo esto lo que tengo es que son de los asaltos y los pilayers todas estas banderas son de los asaltos que me he enfrentado y también con el pan y a él nos hemos enfrentado docenas de asaltos totalmente que no quiero recordar que literalmente nos mataron varias veces y es que la dificultad que ando es en difícil y el ejército de lobos que se ve totalmente facheros porque ya ni siquiera sé cuál fue el primero son demasiados son en serio son demasiados no sé cuál sea el primero que tuve también quería mostrarles mi casa antigua empezando el mundo antes yo tenía esta casa aquí aquí está esta fue la primer casa que hice ahí está vámonos considerando que esta fue mi primer casa porque pensé que yo me iba a quedar aquí pero cambié de opinión y la trasladé para allá de hecho aquí quedan algunas cosas que ya no me llevé esta fue mi primer mi primer casa y pueden ver muy pocas cosas y pues puse un letrero dice sean bienvenidos todos menos los creepers si se recuerda haber puesto ese cartel y estos loros son de este el pan allá no los puedo llevar porque no los domestiqué yo es obvio que necesita a fuerzas a este hueón para que se los lleve y supongo que esto sería todo por lo mientras espero que puedan este darle un like a este video si no pues ya ni modo no es obligatorio ya se los he dicho no es algo de que esas fuerzas que lo hagan sé que el video duró muy poco pero es todo lo que puedo decir y solamente vine a decirles eso ah por cierto solamente falta el portal que hice es algo raro el portal que hice del nether mi portal el nether está por allá que lo dejé un poquito lejos pero está del medio del mar está por aquí ahí está no tengo ni la menor idea de lo que quise hacer con el portal al parecer le quise poner una cara con manos y todo eso pero no le di la forma así que lo dejé como como lo ven una tremenda cagada por cierto no quiero ir al nether recuerdo que varias veces morimos yo y el pan y a él varias veces morimos y que hacen estos zombies en pleno día aquí no bueno aún así ya se murieron es que está re oscuro esta parte a ver entonces vámonos creo que esto sería todo que les puedo mostrar este es mi mundo de minecraft no es algo que estén acostumbrados a ver de que oh wow su casa está hermosa no es una casa totalmente normal o sea no es algo que te puedas emocionar pero fue a mi idea de que hice esta casa la verdad si me costó mucho si me costó demasiado hacer esta casa porque tuve que utilizar demasiados troncos de roble piedra de todo de todo pero al final quedó se quedó bien la casa y la verdad pues esta también la hice porque tenía todas mis cosas aquí afuera o sea los cofres que ven adentro los tenía así afuera sin cubrir nada como ahorita ven esto y llegaban los creepers pues explotaban todo todos los cofres pues los rompía los echaba a perder el juego o sea la partida los echaba a perder la verdad ya tengo tengo demasiadas cosas es que van a la verdad no me van a creer pero es que es todo lo que tengo literalmente es todo lo que tengo un stack de diamante con 30 más y todo esto lo todas las armaduras que no me sirven que ya están acabadas y es todo lo que tengo y aquí está el mapa que es lo más grande que se pude hacer ya nada más me falta explorar esa parte y ya que por cierto este también tengo este mapa el mapa del ¿qué se llama? mapa de explorador explorador oceánico que tengo que ir a ver al océano para matar a los pues guardianes y que me den la esponja y traer los bloques de oro que están allá pero esto si lo veo difícil porque está muy lejísimos como pueden ver está demasiado lejos que ni siquiera el mapa lo carga a ver supongo que sería todo por hoy gente porque ya no hay más cosas no hay más cosas que les pueda mostrar pero eso sí espero que les haya gustado la casa espero que los haya entretenido aunque sea un rato y lo siento si me llego a trabar pero como ya tiene mucho que no grabo pues ya este ya no ya perdí como que si así de que ya no me pueda trabar ¿me entienden? me refiero hasta me refiero a que antes de cuando grababa pues no me trababa mucho y ahorita que empecé a grabar pues ahora sí es como que ya dejé esto atrás ya no me da tiempo y ya lo ya no pude hacer más videos espero que les haya gustado gente espero que les haya gustado me regalen su like y que se suscriban al canal están este sean bienvenidos la verdad quiero mandarle un saludo a un suscriptor espero que lo sea también que se llamaba waifu su canal es waifu nada más dice así y hay varias personas que ya literalmente ya no me siguen mucho pero también les mando saludos les mando saludos su capitán luffy aquí está aquí está la armadura mugi guaraluffy aquí está les manda un saludo a todos los suscriptores que son bienvenidos al canal espero que les haya gustado y también espero que suba más videos entre los domingos nada más voy a poder si es entre semana pues sería muy raro pero lo voy a hacer así que si llegaron hasta acá en el video si quieren que traiga un juego en especial pues díganme en los comentarios eso sí no me gusta pues jugar el free mucho menos otros juegos que literalmente odia a la gente me refiero a que que no sean tan tan malos los juegos algo clásico por favor solamente les pido eso y al parecer ya se está haciendo de noche otra vez bueno entonces me despido su capitán luffy se despide muchas gracias por ver gracias por ver la verdad espero que me sigan apoyando y espero crecer también en este canal entonces nos veremos hasta la próxima chao gente cuídense los quiero chau chau Gracias.